¡Venga! Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Space Marine. Después de haber matado al hereje mayor, vamos a ver qué nos toca el día de hoy. ¡Venga! Hermanos, esta es Aurora. En las últimas horas, las fuerzas de los traidores han llegado en centenares y han requisado la instalación. ¿Requisado? ¿Dónde está Luz? Dentro. Tienen la instalación a Luz. Y la fuente de energía. Santa Terra. Tenía usted razón, Tedus. ¿Tienen algún plan? Hemos desviado todas las fuerzas disponibles a Demerio, pero faltan efectivos. Estamos listos para atacar, pero si queremos que sea un éxito, primero lidiemos con esto. La usan para atraer refuerzos. Por cada uno que matamos, aparecen dos más que los sustituyen. Bienvenido al árbol de Virgo. Deme una escuadra de combate, cinco hombres. Hola. Puedo darle tres. Hola. Derek, bienvenido. El enemigo parece estar sacando su poder de esta estructura. ¿De qué se trata? Ni idea. Hemos intentado derribarla sin éxito. Su escuadra tiene reputación de usar métodos poco convencionales. ¿Tienen alguna idea? He leído sobre Demerio. Es un mundo sepulcral. Hace cuatro mil años se produjo un choque entre los ultramarines y los herejes. La espada de Atreus. Una barcaza de batalla destrozada. Descansa allí. ¿Y qué? Según los informes, su casco quedó maltrecho, pero sus motores brillaron en su entierro. Estrellándola. Los guíen, hermanos. Y a usted, señor. Él nada más da las órdenes. No lo veo trabajando al cabrón. Teniente Titus, quiero verle ahora mismo en la cubierta de tripulación. ¡Ah, madre! Como te sea, capellán. Cerciónas a que los hermanos Caeron y Cabriel están presentes. La altitud orbital debe ser superior a 200 kilómetros. Venga. Que nos quieran los tres. Vamos a ver qué es lo que quiere. Usando una barcaza de batalla antigua como ariete. Un enfoque poco ortodoxo. ¿No lo aprueba? Al contrario. Resulta inspirador. Segundo lo dicho, aunque de mala gana. ¿Y eso a qué se debe? Porque se le subirá a la cabeza. Titus, he recibido un informe de Astra Telepácica inquietante. Es una acusación de herejía. Su voz estaba manejada por... El teniente responderá. El psíquico estaba poseído. Su sargento creía otra cosa. Estaba equivocado. Intentó incapacitar a su teniente. Fallé gracias al emperador. Y ahora, la única persona capaz de llegar a Lord Calgar está muerta. Por su culpa, les vigilaré a todos. Y ante la más mínima sospecha de corrupción, no dudaré, como usted hizo. Puede marcharse. Hermano, lo que dijo el capellán. Hermanos, hemos llegado a Tenerio. Suban a bordo del estándar norte inmediato y prepárense para el asalto. Hora de salir. El huevo se queda en la nave. ¿Qué coño puede saber el culo? No sale de la nave, no pelea nunca. Realmente no me interesa su opinión. El enemigo ha acumulado la mayoría de sus fuerzas en la cuenca de Numerelion. Tarasa tiene la baliza de disformidad. Peridian espera un milagro. El resto de nosotros iremos a limpiar los relicarios alrededor de la cuenca y estableceremos una cabeza de playa. Nos enfrentamos a un número de enemigos apabullante en Demerion. Pero la escoria hereje ha saboreado la ira de la segunda compañía. Les provocaremos tal agonía a los traidores que recordarán con añoranza los fuegos de Prosteo. Perientititos. Que la omnisia le bendiga. Cristobal Gamert. Dice. El Boris no ha podido venir. Ok. Negativo. El riesgo es extremo. La trayectoria de vuelo está llena de escombros. Y si evitamos los escombros, sobreviviríamos al descenso. Calculando. La probabilidad de supervivencia es igual a 62,4136. Inaceptablemente baja. Gracias, Galeo. Ahora, vamos a intentar con otra arma esta vez. Una caída orbital sin armaduras graves. Una buena estrategia. Con un posible 38% de fracaso. Hoy nos enfrentamos a probabilidades menos favorables. ¿Qué vamos a estar, ma? Vamos. Hermanos, las palabras de nuestro capitán hablan por sí solas. Solo comentaré unas preocupaciones prácticas. Los herejes nos intentarán engañar a toda costa. Nos avasallarán con mentiras y espejismos. Lo único verdadero que encontrarán ahí abajo serán sus propios hermanos. Confíen en ellos y en sus instintos. Y ahora adelante, asolen a nuestros enemigos. ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! Venga, a ver. Pero deseo experimentarlo. Viremos juntos. Si nos separamos, no podremos reagruparnos. 60 segundos. Cascos. Señor. Me gustaría disculparme por lo de Abarax. No es necesario. Caí presa de las sospechas. Casi lo maté. Cuando era un doble capitán, uno de mis hombres cuestionó mis motivos. No escuché sus preocupaciones. Y pagué el precio. Usted dudó de mí porque no respondía a sus dudas. ¿Cómo me ocurrió con él? Despiegue su orbital incidente. Me honro luchar junto a ustedes. Y a nosotros, hermano. ¿Crecieron en calce? ¿Si saldamos parte de esa deuda? Si, señor. ¡Raspide para los soles! ¡Por ultramar! ¡Por ultramar! ¡Dol! ¡Santa Terra! ¡Oh, man! El Abarax no puede con tantos escombros. Debemos guiarnos por la vista. Lo conseguiremos. Concéntrense. Hermano, cuidado. ¡Santa Terra! ¡Tres! ¡Aparec! ¡Santa Terra! ¡No! ¡Muchas de debate! ¡No! Venga. Un páramo. Interesante. Ahí está la cochilada. Despejen el camino. Acabaremos rápido con estos traidores. Más rápido de lo que merecen. ¡Lol! Me dieron el martillo. ¡Toma! La cara, cabrón. ¡Toma! Le reviento la cabeza. El campeón ha sido derrotado. ¡Vamos! 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 Había un logro de encargo Que estaba marcado en Sumero Y era simplemente el requisito Junto a la de Fontaine Para que García vaya a la isla esa de Fontaine Y ahí me den el logro Venga, no he terminado la de García Las de Fontaine tampoco las he terminado Me faltan O sea, ya tengo a García porque ya me salió Después de tanto pinche tiempo me salió el cabrón Y ya hice la primera Pero me falta la segunda parte en Fontaine Sofía hechicería Alimentando sus barreras Recargando armas No habrá victoria para siempre No recuerdo Y no sé ahorita de qué me estás hablando Los ojos me engañan Reabastecimiento Recargando 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 Sufre y muere, brujo, reabasteciéndome. Cristobal Gamer. Listo. En los hijos el gato blanco, luego de completar toda la misión, en la isla al lado de una casa hay una caseta donde lo puedes dejar y te dan un logro, y eso también es un requisito para que te salga la de enseñación más allá del tiempo-espacio. Ah, sí, creo que sí lo dejé, si no, no me hubiera salido. Otro altar de corrupción. Destruyanlo. Sí, hermano. Reposicionándome. No, ya la tengo, la de García la tengo. Te digo que ya hice la primera de Fontaine. Ya me salió la de García. Pero no la he hecho. Junto con la de Emily son las que me faltan de Fontaine. Listo, Valga Mert. Dice. Allá la de Raíces Dormidas. Altar destruido. ¡Ahí arriba! El impacto destruirá toda esta zona. Espere. Está reduciendo velocidad. Hechicería, hereje. Sin duda, no obstante, nos llevará a nuestro objetivo. Posiblemente sea una trampa. Hay poco tiempo, debemos arriesgarnos. Cristobal Gamer. Avancen a la catedral. Avancen con cautela. Sí, luego de esa viene otra. Talaza, ya casi estamos. ¿Cuál es su estado? El gigante durmiente despertará pronto, hermano. Cristobal Gamer. Espere a nuestra señal. Dice. Y esa segunda te dan un logro. Ah, vale. Cogiendo equipo. ¡Están desplegándome! ¡Están desplegándome! ¡Están desplegándome! ¡Mantenga proximidad con el objetivo! Ok. Prepárense. Si lo repelen, la Atreus fallará su objetivo. ¡No cederemos ni un palmo! ¡Queremos ver caer a esa monstruosidad! ¡No nos lo impedirán! ¡No nos permitiremos descansar hasta que la torre caiga! ¡Avenid! ¡Maldacidos de la disformidad! ¡Y morid! ¡Virad cómo vuestros falsos ídolos se derrumban! ¡Los traidores brotan de su bastión! ¡Escupo en el retorcido ojo de tu primarca! ¡Caer ante el verdadero poder de los Astartes! ¡Hasta aquí llega tu traición! ¡Espada de Atreus lista y fijada! ¡Fiquen objetivo! Buscando señales mediante sistemas telemétricos. Se han detectado numerosos errores por interferencias de la serie. Calculando trayectoria. ¡S ¡Fu我們! ¡Pre grading! ¡Fu them! ¡Fu them! ¡Currenilen! ¡Saiga! Vuelve a la disformidad. Disparen. He perdido su señal, Goto. ¿Interferencia? Podría ser. Venga, hermanos. Escuchen. Oigo, motores. Ahí. La espada de Atreus hace honor a su nombre. Eso nos dará tiempo, pero démonos presa. Mientras el enemigo controle a Aurora, estaremos en desventaja. Listo, Valga, Merdoz. No sé por qué, Black, pero he notado que ahora los encargos como que ahora tiene por prioridad tirarte las que tiene el logro porque siempre me tiraban en la mayoría de veces las que tenían el logro que me faltaba. Luz. Estará intentando usar el dispositivo. Probablemente. O alguien más. Sea lo que sea, el Adeptus Mechanicus no la ha aprobado. Acabe con ella. Sí, Capitán. A trabajar, se ha dicho. ¡Por el Primarca! ¡Por el Primarca! ¡Por el Primarca! ¡Atacan a la gire, primos! Pronto nos veremos en carne y hueso. Le arrancaremos la carne. Ahora quedársela como la gana de partida Registro de seguridad analógico de magos Ekaterina Malpolos 8.6.C21P Proceso de descifrado para metaset de datos de origen desconocido 0.0000001% completado Sencillamente no hay tiempo suficiente para analizar tantos geobines Están atacando las tumbas y solo hemos empezado nuestra exploración Que iluminese a McGill y algo de valor esencial Registro de seguridad analógico de magos Ekaterina Malpolos 8.6.C73J Es mejor hacer algo que quedarse anonazado ante la enormidad de este descubrimiento Ojalá tuviese permiso para ver el lugar donde fue descubierto este ser de datos El contexto ambiental había sido valioso Mancillar esta tierra sagrada con sangre en él No se preocupe hermano Estas almas alcanzaron hace mucho el trono ahora De una lengua térmica muy antigua que quedó obsoleta hace eones Estoy complicando los inmuerzos en ella ¿Todo bien? Registro de seguridad analógico de magos Ekaterina Malpolos 8.6.C42V Un nodo de lengua térmica despertó cuando fue iniciado No se que espíritu máquina habita en su interior Rezó por que hayan sido valdientes con la Indonesia Aún así Siento un impulso de rebotar el código ancestral Por el tiros de máquina Recuerdos un transmite una palabra ¿Será un plan? ¿Una orden? ¿Cuál será la intención de trasladar un texto salvaguardiente? ¿Me deja dormir? ¿Qué significará? La palabra es Despertar Cristobal Gamert Dice Si por queman la del Fatmi de la iglesia de Montestar Por ejemplo No mames Literalmente estuve un mes entero Esperando a que me saliera Y solo me salió una vez Y ahora que volví a Montestar Apenas en dos semanas Me salió tres veces X-T LOL Está bien ¿No? Que hayan cambiado eso Me parece bien Chris Mejor porque así puedes conseguir un logro más fácilmente. Esta, por ejemplo, creo que me falta en la principal, esa que tú estás diciendo ahorita. Dice, desde cuándo está este cambio, ni idea. Yo creo que desde que metieron los puntos morados, creo que incluso antes, pero sí. Ni idea, Cree. Sí, a tocar la disformidad, ¿verdad? Muéstrase, traidor. ¿Qué pasa, hermano? El artefacto le llama Titus. Y yo lo destruiré. ¿Con quién habla? ¿No lo oyen? No, sucios trucos. ¡Muerte al falso emperador! ¡Muerte a sus marionetas! No se les hará de los ojos, no, padre. ¡El gran humorá ha predicho vuestra destrucción! ¡Lo hemos presenciado! ¡Muerte al atacante! ¡Hay! ¡Muerte al ocupador! He matado a un exterminador Esto no es buena señal Al campamento Munición asegurada Lo han saqueado todo El campeón ha sido derrotado Tengo que recargarlo Listo va el gamert Yo me iré black, nos vemos Sale, que descanse Así es, el camino lleva hacia abajo Ya, si yo me voy después de esta grabada Ya grabé tres capítulos Así que estuve bastante bien Mañana sigo a lo mejor un ratito Genshin Es que ya estaba hastiado de Genshin Todos los días Genshin, Genshin, Genshin Y Senle son Genshin, Genshin Ya me aburrió Pero si va a venir el martir Voy a estar aburrido No, pasa Aquí el teniente Titus Solicitud autorizada Denegado Sello de Aurora necesario Identifíquense ¡Qué exasperante! ¡Más herejes! Vamos por el camino correcto La skin que qué es No sé cuál es la skin de Rubio Sabes que siempre ando demasiado desconectado del mundo Como para enterarme de esas cosas Y me entero porque tú me lo dices, cabrón No por otra cosa ¡ もit forg OGD conference! ¡Más herejes! ¡Más herejes! Perfecto No, no lo he visto, Chris. No, no lo he visto, Chris. No, no lo he visto, Chris. Recuperándome. No, no lo he visto, Chris. 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 No, no lo he visto. No, no lo he visto, Chris. 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 No, no lo he visto. No, tantito. No, no lo he visto. No, no lo he visto, Chris. 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 Chris, le conozco mejor de lo que usted se conoce. Sus perfeites crecen por momentos. No, no lo he visto, Chris. No, no lo he visto, Chris. No, no lo he visto. Falta el tiempo y el trigo. El trigo del espacio. ¿Acaso el Rey? Es casi parte de su plan, el que cambia las cosas. A presuras, hermano. Hemos esperado mucho para volver a probar su poder. ¿Qué hará con el artefacto cuando se haga con él? Hacerlo, añicos Si no le afecta, ¿por qué no utilizarlo? ¿Se atreve a sugerir una herejía? No he dicho nada No he oído, no Ese degenerado nos nubla la mente Es con tu tierra No le perderemos, hermano No, no, no Combinaciones del caos Nos presta los santos A mí, al gran chinch Pero piense Somos prueba de un poder mayor que la humanidad De divinidad auténtica Cuando llamamos a nuestros dioses Responde ¿Cuánto ha sentido usted la luz de su emperador? Más esbirros Pero vean en fríos agujeros Como los parásitos que son ¿No? ¿Sab Katar? ¿No? ¿No? Esto llevaba bajo nuestros pies todo este tiempo Y muchos siglos más Eones, hermano Si los archivos son ciertos Y en más mundos todavía de los que jamás querremos descubrir Réjate que cada uno de ellos salga a la luz Y sea reducido a cenizas Venga Se pone complicado el asunto Vale, viene pelea Reabastecimiento Granada perforante va Cargando Consistencia sin valor Cesa de aquí Reabasteciéndome No, no, no No, no 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 No, no, no. Va demasiado lejos. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. Anda, que he despertado. Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, les dice que es común si empiezas, así que venga. El GP va a estar bueno. El GP va a estar bueno. El GP va a estar bueno. ¡Cambiando a nuevo cargador! Esos tecno sacerdotes hurgan en los llenos muertos como buitres. Todo con la aprobación del culto marciano. No creo que fuese solo cosa suya. Al fin, algo de verdad. No ve la hipocresía del Ikea. Ha sentido la misma traición que los mil hijos. Nos tildan de brujos que eres por atrevernos a blandir el mismo poder que su dios emperador. Van a sacrificar a miles que comparten su toque de visualidad en el altar de su trono. No es la primera vez que desequilibra contra sus maldientes. Tienes... Y no será la muerte. Tienes... Y no será la muerte. Hechicero hereje. Hechicero hereje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que aquí termina la calle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!